O sea, obviamente todos los artistas colombianos en el escenario contigo, ¿cómo se sintió? O sea, ¿tú qué sentiste parado ahí arriba? Mira, ¿qué te puedo decir? Mira, yo te voy a decir algo. Lo que más me gusta de todo esto, por supuesto, es que hemos trabajado duro para ganarnos el cariño de la gente, para hacer respetar nuestra música, hacer respetar nuestra tierra, pero lo más lindo es que mis compañeros me quieran. Y se nota. Se nota por aquí. Acaba de pasar Juan este cuento y lo único que hizo fue hablar bellezas tuyas, que abriste camino para todos los artistas latinos. Me muero con eso. Yo los quiero mucho. Y los vi crecer y los vi aparecer por primera vez en nuestra industria en Colombia. A Juanes los vi con su banda. Yo tenía un programa de televisión, lo entrevistábamos, lo apoyábamos. Y de pronto ver lo que se convirtió, ¿sabes? Tiene uno como colombiano tiene que decir, ¡ay, ese es nuestro! Así que así me ha pasado con muchos. Así he visto nacer a Shakira, así la vi crecer y la vi irse. Lo mismo con Fonseca. Cuando hicimos nuestro proyecto, Fonseca era solo un muchacho del colegio que vio lo que nosotros hicimos, la posibilidad de hacer lo suyo. Y lo ha llevado a unas dimensiones increíbles. Entonces, ¿cómo no estar feliz con ellos hoy en el escenario? Ver la revolución de la música, que para mí son Chucky Town. Sabes que vienen, además vienen de una región muy olvidada, de Colombia. Con su música y llevando, trayendo ese mensaje. Porque digamos que con su hip hop, tú sabes, lo usaron para traer un mensaje de su tierra, para hablar del S.O.S. de su tierra, ¿no? Entonces, para mí eso, verlos en el escenario y... Tranquilo. Yo sé que andabas con muchos artistas, pero también hubo futbolistas ahí. ¿Cómo no te pusiste a jugar con el fútbol? Nos han hecho llorar. Nos han hecho gozar, gritar. Carlos Alberto es de mi ciudad, se llama como yo, nacimos el mismo año. Mi papá trabajaba en el equipo que trabajaba su papá. Lo conozco desde niño, lo seguimos. Cuando luego fue a la selección Magdalena y luego a la selección Colombia, le canté, lo nombré en mis canciones. Eso fue como una fiesta de un año nuevo. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias, se lo mereces. Eres un orgullo colombiano, totalmente. De verdad que sí. Y que sigan los éxitos para el equipo. Nos vemos pronto. ¿A dónde es el after party, Carlos? Sí, invítanos, ¿no? Ajá, ok, ya, para allá vamos, para allá vamos ya mismo. Carlitos, gracias por tu tiempo. Hombre, qué gran ser humano. Se lo merece ese premio a la excelencia. Bien merecido. Nastasha, yo no sé si tú te diste cuenta que cuando estaba hablando se le estaban aguando los ojos. O sea, él está sintiendo este premio, está sintiendo este momento, de verdad que como que le acaba de caer el 20. Pero que no. Pero ahorita lo que nosotros tenemos atrás, y gracias a Dios por Univision Out, que lo podemos ver todo. Además de eso, tenemos a nuestras redes sociales que siempre están súper activas. Y lo que más me gusta de nuestras redes es que podemos captar esos momentos inolvidables, como este de Carlos Vives, cuando recibió su premio. Mira, aquí la gente puede ver a Juanes y a Carlos abrazando. A ver, cameraman, para captar esta imagen. Gran momento, gran momento. Definitivamente dos colombianos. Juanes y Carlos Vives. Grandes talentos colombianos. No, es que honestamente se me paran los pelos. A mí se me paran los pelos, esto es un gran momento, señores, histórico. Carlitos, ¿y por qué los ojos están ahogados? Volvió Juanes y me muero. Ay, no puedo. No puede ni hablar definitivamente. No, no, yo mejor lo dejo. Gran momento para ambos.